Alma de Chay presenta Querido yo, ya que hoy volví a ver a la musa que dio nacimiento a las palabras de Alma de Niño, he decidido compartir contigo uno de mis poemas en esta carta y dice así. Dos pasajeros se esperaban en la sala de espera, ambos estaban con muchas ansias porque pronto llegarían a su destino, pues estaban en Escala, Estambul, con destino a Amsterdam. Uno de ellos era una fina dama de cabello planchado con enorme sonrisa, una mochila de mano de equipaje, aurífonos inalámbricos, al parecer música disco de las ochenta oía o probablemente David Larrick, pues se la veía solo mover la cabeza cual baile se veía. El otro, un casi embrajoso anciano, llevaba consigo a barcas en los pies, un pedazo de tela, se notaba en forma de pantalón, una polera clásica del sello hecho en Bolivia, con cuello desbocado, una serena mirada, pero un brillo infinito en los ojos. Escuchaba también audífonos wireless, al parecer una triste o melancólica melodía, que se exteriorizaba a través de sus cejas tristes. Sentados unos al otro, inevitablemente ambos intercambiaron un high, y pronto empezó una pequeña discusión. La hermosa pasajera reclamaba que su mano ocupaba mucho espacio incomodándola. No embargo, el anciano se alusió a que no tenía ya control de algunos movimientos, solicitándotelo disculpar. Con ese típico gesto de una niña llamada y caprichosa, hizo un gesto en la cara, mostrando que siempre tenía la razón. El anciano, acostumbrado al desprecio, daba un simple suspiro de pasión. Bueno, fue cuando él decidió romper el silencio y decir, señorita, esta es su primera vez que va a Amsterdam. A lo que ella le respondió, ¿Qué le importa? Significa que le importa. Pronto, la cara del anciano dejó, escapó en un suspiro de su resignación a una mala situación. Sin embargo, como la muchacha venía de alta cuna y cultura, decidió continuar la conversación diciendo, No, vuelvo a manejar mi bicicleta. Oh, dijo el viejo. O sea que usted tiene una bicicleta, respondió y continuó. ¡Qué maravilla! No, yo seguro disfruta su estadía allá. La muchacha decía por dentro, Este viejo curioso y chismoso sigue sofocándome. Le daré una lección. Pensó dentro de sí. Señor, mi bicicleta es especial, porque me hace sentir que es a través del viento que viaja en ella. No hay lugar, horizonte o espacio que pueda recorrer sin ella. El anciano meditó un segundo y dijo, Usted es muy inteligente y libre, por lo que me alegro mucho por usted, que escogí el mejor medio de transporte. ¿Puedo decir algo? Dijo el viejo, con ternura total, que respondió el irritado a mi chacha viajera. Yo no necesito de la bicicleta, dijo el anciano. Yo puedo viajar donde quiero, en alas de águila real. Este me transporta más allá del infinito, infinito conocido por hombre mortal. Me gustaría compartir mi medio de vuelo con usted. Y los vuelos que hago, cachamosito, que significa bonito, dijo al final. La muchacha pensaba, Este pago, que significa blabor, es un hechicero charlatán, que cuento me contar ahora para sacarme mil dólares. Fue cuando sonrió y respondió, Perfecto, lléveme con usted, don viejito, ¿cuánto debo pagar? Le dijo el terno. El señor la miró a los ojos y le dijo, Este ticket de diario no tiene precio. Su único requisito, es el amor que usted sienta por mí. Es decir, la elección de la abundancia de su corazón, y no de lo que le sobra para dar. No se basa en lo físico, porque eso es efímero y vacío. Es un amor que se construye en equipo, y trabajar juntas por un fin común. La muchacha encolarizada y roja de radio dijo, ¿Qué se ha creído usted? Yo puedo pagarme cualquier viaje, y no necesito de usted. Es más, usted hasta parece indocumentado y homeless. ¿Cómo puedo amarlo? Usted es feo, y su primera impresión, es horrible. Quiero sentir mariposas en el estómago, y ganas de presentarlo a todos. Pero este me da asco. El anciano tiernamente la miró y dijo, Perdón, señorita, creo que la ofendo. Mejor sigamos camino a Amsterdam. Que allá nuestros caminos se separan, a lo que la joven la sintió tranquila con la mirada. Lo que la muchacha no sabía, es que este viejo, era un viajero del tiempo, cuyo ticket nunca expiraba, no tenía fronteras, ni dimensiones, ni tiempo que lo detuviera, pues este ticket, era el amor puro, que da la libertad infinita, entre siempre jamás, y más allá. Te escribiré luego, debo seguir recordando más versos. Atentamente, alma de niño.